bueno aquí están mis pollitos depurados al fin al fin voy a ver de otro color que sólo veía yo en verde y en amarillo aquí están estos pollitos el blanquito tiene 26 días este grande que está aquí este tiene 24 días el otro tiene 22 días y el último tiene 20 hemos sacado del nido para que para que empiecen a comer la papilla allí están cuatro pollitos cuatro pollitos depurados los cuatro la madre puso cinco huevitos y uno un huevo no estaba fecundado así que aquí están preguntaré a mi amiga madre a ver qué me dice qué mutaciones son estos pollitos me parece han salido tres han salido tres pollitos del mismo de la misma mutación y un blanquito una palomita así que ya están 26 24 22 y 20 días cuatro pollitos vamos a darle la vuelta para que se les pueda ver si allí está el más pequeñito es el que está en la mitad de los dos y el que está allí solito ese es el más pequeñito mira allí yo voy dando la vuelta para que se vaya viendo allí está mirar estos son los depurados que luego ya más adelante se les verá el color más más clarito allí están ya les he dado la papilla a los cuatro y han comido la papilla comen 8 8 mililitros copen bueno los grandes comen 10 y los pequeñitos comen 8 mililitros y ya está cuatro hermanitos a ver yo de todas maneras sacaré las plumas el día lunes sacaré las plumas para enviar a sexar a ver que salen si salen machos o si son machos o hembras tendríamos que sacar las plumas y ya está vamos a darle una vuelta más para que se vea los colores allí están allí están un blanquito entre tres azules a ver qué me dice la mare y mi amiga que es criadora de depurados a ver qué me dice cuál es el macho y cuál es la hembra hasta el lunes a ver mare y tú que sabes mira ya te he hecho fotos también por separado de cada uno para que me digas si son machos si son hembra y sobre todo mare y que me ayudes con la con la mutación a ver qué mutación son ya te escribiré las mutaciones de los padres para que me digas qué mutación han salido los pollitos que ahora ahora mismo no me acuerdo bueno en principio la madre es de color azul con la cabecita blanca y el padre es el padre es azul y tiene la frente solo la frente tiene blanca todo el todo el cuerpito es azul ya pondré también una foto para que vean ahí está de los más grandes son los de los extremos el más pequeñito es del medio y el otro pequeñito del que está allí atrás o sea los más pequeñitos son los del medio lo que tienen 20 y 22 días y el de la derecha tiene 24 y el de la izquierda el blanco tiene 26 y ya está son más bonitos da gusto ver en otro color ya que sólo veía yo verde verde y amarillo verde y amarillo ahora ya mira de otro color qué bonitos son qué bonitos son ve me encanta me encanta me encanta me encanta los depurados y ya cuando muden y ya tengan su color definitivo serán serán más bonitos mira mirar qué bonito el más pequeñito empezó hoy con la papilla porque hoy he sacado del nido al más pequeñito para darle la papilla que tiene 20 días y los otros ya ya han comido la papilla van cumpliendo 20 días y les voy sacando para darle la papilla y ya está a ver otra vueltita más que se les vea a ver a ver mira mirar a los colores qué bonitos de por suerte no los padres no son peluqueros no lean no le han sacado las plumas a mis a mis pequeñitos unos buenos padres porque les daban de comer tenían el buche lleno 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 allí está qué bonitos son y ya está él ya no les molesto más de aquí se van al fauna box y ya está ya pondré las fotos para para que se vea mejor qué bonitos son ya no voy a descargarme fotos de internet para poner en mis anuncios ya pondré mis fotos mis propias fotos claro a base de errores se aprende y ya está bueno venga vale adiós adiós hay una foto ahí a ver a ver a ver si les hago ahí 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 ya está y ya está en mi quiero y y y y y Gracias.